Colombianos, se saben más detalles de la captura de Ronald Rodríguez Rosso, el subdirector de la UNP, por el caso de la camioneta de la UNP, cargada con 168 panelas de este polvo blanco. Y es que en diciembre pasado, uno de los carros asignado al esquema de seguridad de Rodríguez Rosso cayó con un cargamento de este ilícito en el Cauca. Su relación con el narco chofer que la iba manejando es estrecha, pues lo recibió en cinco ocasiones en su despacho. Rodríguez Rosso, quien fue detenido en Bogotá, pues fue presentado ante un juez de control de garantías de la capital de la república, donde este señor no aceptó cargos. Igualmente se le indilgaron cargos relacionados por nexos que habría tenido con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, así como la temida banda criminal La Terraza, que estuvo detrás de homicidios selectivos y extorsiones y secuestros y microtráfico en el departamento de Antioquia. En diciembre pasado se pudo revelar que Rodríguez Rosso, trabajó en el desaparecido departamento administrativo de seguridad DAS. Es decir, que este señor venía de esta organización del estado criminal, ¿no?, en donde se desempeñó como detective del área de protección durante varios años. Al igual que Wilson Debia, el sindicalista también acusado de corrupción dentro de la entidad. Como se recordará, el DAS fue liquidado en octubre del 2011 ante los graves escándalos de interceptaciones ilegales de llamadas a magistrados, periodistas, funcionarios del estado, entre otros. Con la liquidación del DAS, las funciones de protección a personas con alto riesgo pasaron a una nueva entidad, la Unidad Nacional de Protección, a donde llegó Rodríguez Rosso como coordinador del área de seguimiento de medidas. Su jefe inmediato era José Luis Aguilar, subdirector de la entidad, quien a su vez respondía a Andrés Villamizar, el primer director que tuvo la UNP. Con el paso del tiempo, Rodríguez Rosso llega a la Oficina de Implementación de Medidas, una de las más importantes de la entidad, como quiera que por allí pasaba la aprobación de todos los esquemas de seguridad de los protegidos del país. Luego Ronald Rodríguez llegó a la subdirección de la UNEP, en la que se estructuraban técnicamente los millonarios contratos con empresas proveedoras de carros y de personal de protección, donde según Augusto Rodríguez, actual director de la entidad estaba enquistada la mayor corrupción de la UNEP. Gracias a Augusto Rodríguez se ha podido destapar todo este entramado de corrupción que había en la UNEP. El nombre de Ronald Rodríguez Rosso apareció a la luz pública en el 2014 por una denuncia que instauró el entonces director de la UNEP, Andrés Villamizar, contra 12 funcionarios de esa entidad que presuntamente estaban involucrados en hechos de corrupción. Y es que la UNEP le retiró a este señor el esquema de protección. Durante el tiempo que estuvo como subdirector de la entidad, Ronald Rodríguez Rosso tuvo un robusto esquema de seguridad. A su salida el pasado 30 de agosto ese esquema se redujo ostensiblemente, pero hace pocos días Rodríguez solicitó que le reforzara nuevamente con un vehículo blindado para un viaje fuera de Bogotá justo durante los días de Navidad y Año Nuevo. También se conoció que tuvo varias visitas el narcochofer, el sujeto que cogieron con toda esta droga el señor Castañeda, pues varias visitas al señor Ronald Rodríguez en la entidad. Y es que en una entrevista con el tiempo, Rodríguez Rosso admitió que conoció a Castañeda en un restaurante en el que hacen shows de música popular a las afueras de Bogotá y que en efecto le prestó la camioneta blindada de su esquema de seguridad con el compromiso de que se la devolviera ese mismo día porque necesitaba recoger a un artista en el aeropuerto. Rodríguez Rosso se declaró una víctima más de Castañeda y dijo que lamentaba la situación que se presentó con su vehículo asignado. ¿No ve? Van tejiendo la historia, ¿no? Castañeda es un ex policía que se dedicó durante años a la promoción de artistas de música popular, es decir, el narcochofer, ¿no? En este oficio asegura fue secuestrado y extorsionado por alias John 40 en los llanos orientales, por lo cual tuvo que conformar un esquema de seguridad que le costaba 15 millones de pesos mensuales. En circunstancias dijo que conoció en 2019 a Wilson Devia, presidente de uno de los 19 sindicatos que tiene la Unidad Nacional de Protección y quien se desempeñaba actualmente como analista de la subdirección de riesgo de esa entidad. Castañeda asegura que Devia le alquiló un esquema de seguridad que estaba asignado por esa entidad a un protegido firmante de los Acuerdos de Paz del 2016 con las FARC, identificado como Yesid Torres, por un valor de 7 millones de pesos, más un millón de pesos mensuales para combustible. Devia dice que Castañeda distribuía el dinero con los escoltas y el protegido. El esquema incluía vehículo blindado, escoltas, mantenimiento y combustible. Esto es lo que dicen las versiones de estos sujetos. Castañeda tuvo un esquema durante algún tiempo y luego se lo entregó nuevamente a Devia. Curiosamente, el vehículo que tuvo Castañeda fue detenido posteriormente con 400 kilos de marihuana. Para sustentar esta y otras denuncias más, Castañeda le entregó al director de la UNP grabaciones y documentos que comprometen seriamente a Devia, señores. Es decir, Augusto Rodríguez tiene contra las cuerdas la famosa corrupción que había en esta entidad de la UNP. Pues se conoció que este subdirector Ronald Rodríguez también le alquiló de manera ilegal camionetas de la UNP a Pipe Peláez. Esto lo dice la Fiscalía porque reveló en la audiencia de imputación de cargos a este señor pues que este tenía cobro por dos servicios de transporte que le hizo al reconocido cantante con camionetas destinadas para protegidos. Es decir, tenían su negocio redondo, alquilaban las camionetas que no les pertenecían a ellos, a artistas también, ¿no? Por debajo de cuerda recibían el billetico. La Fiscalía le imputó los delitos de tráfico de estupefacientes agravado, concierto para elinquir y peculado por uso a Ronald Rodríguez. ¿Quién no aceptó cargos, no? En medio de la audiencia la Fiscalía advirtió que Rodríguez, hoy capturado, al parecer tenía conocimiento pleno y permitía que el narco chofer Manuel Antonio Castañeda utilizara las camionetas destinadas para la protección de esa entidad para transportar drogas y artistas musicales. Y es que la Fiscalía denunció que hubo un servicio ilegal de parte de Ronald Rodríguez, donde alquiló un vehículo de la UNP por 600 mil pesos al artista Pipe Peláez en un trayecto que iba de Bogotá hasta Tunja. Cobró 600 mil pesos y el modelo de la camioneta fue una runner modelo 2022 color gris. El segundo servicio ilegal que prestó este señor Ronald Rodríguez, pues fue un trayecto desde Ibagué hasta Bogotá. También en esta ocasión cobró 900 mil pesos. Así recibían la plática por debajo de cuerdas con alquiler de camionetas pues de la UNP sin autorización pues de la entidad, no? Entonces ustedes que piensan de la imputación de cargos de este señor? Realmente se está destapando un gran caso de corrupción, un gran caso de narcotráfico dentro de la UNP. Es increíble que estas camionetas que servían para prestársela a personas que realmente lo necesitan o necesitaban esta protección por su seguridad, pues fuera un negocio de unos corruptos. Por otro lado, en el caso de Odebrecht, la fiscalía no pedirá medida de aseguramiento contra Óscar Iván Zuluaga. El jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, el mismo que solicitó la primera preclusión de Uribe, reveló que ese organismo no solicitará que se le imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad al escandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, pese que hay pruebas contundentes para formularle imputación de cargos por el escándalo de Odebrecht. Textualmente dice el fiscal Jaimes, no hay esa solicitud porque si bien tenemos claridad de que existen contra el doctor Zuluaga una inferencia de participación y autoría en los delitos que se le incriminan, estimamos que no existe necesidad de la aplicación de la medida por cuanto en estos momentos no ostenta ninguna responsabilidad pública. Según las investigaciones, el escandidato en su intención de llegar a la presidencia de la república presuntamente recibió y no reportó un millón seiscientos diez mil dólares que le entregó la constructora brasileña para cubrir la contratación del publicista Duda Mendoza. De acuerdo con las pruebas del 2014, el entonces candidato a la presidencia de la república supuestamente se reunió en varias oportunidades en su departamento del norte de Bogotá con el ex directivo de Odebrecht en Colombia, el Huberto Antonio Martorelli. Según el fiscal Jaimes, con las presuntas actuaciones irregulares cometidas por Zuluagas, se indujo al error al Consejo Nacional Electoral. Además, la fiscalía estableció que el candidato y su gerente de la campaña en las declaraciones rendidas ante el CNE ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht. Así indujeron al error a la autoridad electoral que cerró una investigación que adelanta sobre el particular. Entonces, como ven, por el momento no se le dicta medida de aseguramiento a este señor. Por otro lado, Federico Gutiérrez, más conocido como Fico Gutiérrez, anunció acciones legales contra Daniel Mendoza, el director de Matarife, porque anunció una cuarta temporada donde el protagonista será Fico Gutiérrez y que aquí lo bautizaron como el capataz de la mafia. Esto enfureció al excandidato presidencial Fico Gutiérrez porque dice que todo lo que va a decir Daniel Mendoza en su nueva serie, pues va a resultar ser falso. Pero aquí tenemos una cuestión. Y recuerdan, el secretario de seguridad, cuando fue alcalde, aquí Fico Gutiérrez, pues fue imputado por tener nexos con la oficina de Envigado. Y a este señor alcalde, pues no ha sido tocado. Y es que el abogado creador de la serie Wetma Tarife anunció que el exalcalde de Medellín será el protagonista de la cuarta temporada y que donará las tres anteriores a Telemedellín. Esto ha puesto a Fico Gutiérrez contra la pared porque él aspirará a la alcaldía de Medellín, cosa que esta serie podría dañarle el caminado. Porque pues dice aquí el señor Daniel Mendoza que está investigando y que está encontrando unas cosas realmente sorprendentes. Y es que el anuncio de Daniel Mendoza dijo lo siguiente. Mañana llego a filmar a Medellín. Donaré las primeras tres temporadas de la serie Matarife a Telemedellín. El pueblo antioqueño no merece volver a caer en manos del narcotráfico y el paramilitarismo genocida. Y esto lo dice por las aspiraciones que tiene Fico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín. Y publicó esta portada. No, realmente pues esto enfureció al excandidato presidencial que dijo lo siguiente. Puse en riesgo mi vida y la de mi familia para luchar contra la mafia cuando fui alcalde de Medellín. 165 cabecillas capturados de la oficina y la alianza de estructuras criminales. Este título no solo es mentiroso, sino profundamente ofensivo para mí y para mi familia. Injuria y calumnia. Y por si fuera poco, esta alcaldía corrupta presta al canal público de la ciudad de Medellín para difundir mentiras y odio. Que Dios nos proteja. Interpodré todas las acciones legales. Aquí el señor amenaza con todo. Pues aquí Daniel Mendoza le respondió con un video. Y le dijo, señor Fico Gutiérrez, con sumo respeto, reverencial y dulce cariño en su calidad de capataz de la mafia, le dedico este video. Escuchemos qué dice Daniel Mendoza sobre Fico Gutiérrez. El señor Fico Gutiérrez, vi que está muy ofendido por el flyer donde yo le imputo el cargo que siempre ha tenido como capataz de la mafia. Debo decirle, señor Fico Gutiérrez, exalcalde de la ciudad de Medellín, que mis investigaciones me han llevado a concluir que usted es una pieza esencial del engranaje narcoparamilitar que ha devastado a Medellín. Que usted tuvo relaciones implícitas y también directas con la oficina de Envigado a través de su secretario, el señor Villegas. Que no se las venga aquí a dar de santo a canonizar. Que no se las venga aquí a dar de que usted no tiene relaciones con el cartel del grupo GEA. Que tiene relaciones directas con la corrupción que ha gestado el desfalco que fue Hidroituango y la EPM. No venga a decir que usted no hace parte de todo ese entramado que ha gestado la oligarquía antioqueña y que tiene devastada a Medellín. Y ahora quiere volver a ser alcalde. Todo esto lo opino porque la Corte Constitucional en su subversabiduría en la sentencia T-242 me dio la facultad a mí de decirle a personas como usted que se asemejan mucho al Matarije que Álvaro Uribe, que es su patrón, es un narcotraficante, un paramilitar, un genocida asqueroso y devastador. Lo espero en los despachos judiciales. Hágale. Tremendo. Aquí pues Daniel Mendoza reta a Fico Gutiérrez porque aquí está investigando este señor que lanzará una cuarta temporada donde el eje central será Fico Gutiérrez. ¿Le dañarán el caminado a la alcaldía de Medellín? Yo creo que sí, señores. Por eso el temor de Fico Gutiérrez con Daniel Mendoza, creador del Matarije. Y aquí dice Esteban Restrepo. Tiene miedo porque le vamos a destapar las ollas podridas al narco paramilitarismo que ha gobernado Antioquia. Una foto de Esteban Restrepo con Daniel Mendoza. También Juan Carlos Upegi dice. Tiembla el paramilitarismo genocida. Recibimos a Daniel Mendoza en el aeropuerto de Medellín. La gente gritaba Antioquia no es el Matarije. No más narcotráfico. En Medellín queremos saber la verdad de las mafias y muchísimas gracias por venir hoy a la ciudad de Medellín. Muchas gracias Juan. Estoy aquí en Medellín. Vengo a terminar la cuarta temporada y a que el pueblo antioquenite es un pueblo bello, trabajador, un pueblo honesto, honrado, entienda en manos de quien ha estado durante tres décadas de esa oligarquía péprida llena y completamente permeada de narcotráfico, de paramilitarismo y que quiere poner en el poder a un narcotraficante y un paramilitar que ha estado vinculado con el cartel de Medellín y con la oficina de Envigado específicamente y que tiene un nombre que se llama Alias Pico y todos en Medellín y en Antioquia van a saber quién es este oscuro personaje. Bueno, tenemos que tener cuidado porque aquí Uribe se juega o una ficha con Fijo Gutiérrez o una ficha con el profesor Gilberto Tobonzanín, que ha estado muy calladito, ¿no? Tengamos cuidado con estos dos candidatos de que los elijan en Medellín y pues sea un peligro otra vez para que Álvaro Uribe Vélez recupere el poder que perdió en Medellín. Aquí un usuario le dice a Daniel Mendoza que el odio no le nuble la verdad, usted confundido a todo momento, quiere atacar a quien nunca en su vida le ha hecho daño. ¿Qué daño le ha hecho a usted Federico Gutiérrez para que usted emprenda esas calumnias contra él? Y aquí le responde Daniel, es que el problema no es el daño que Fico me haya hecho a mí, lo doloroso es el daño que la corporación criminal de la oligarquía genocida antioqueña ejecutó durante décadas en contra de su propio pueblo, corporación político-económica de la cual alias Fico hace parte. Pues bien señores, esta es la portada que saca Daniel Mendoza para publicar la cuarta temporada del Matarife y que tiene a Fico como protagonista, Fico el capataz de la mafia. Colombianos, ¿qué piensan entonces de todo esto? ¿Qué piensan de Ronald Rodríguez, ex subdirector de la UNP que alquilaba por debajo de cuerda camionetas que las utilizaban presuntamente en el transporte de ilícitos de este polvo blanco? ¿También qué piensan de que pues no se dicte una medida de aseguramiento contra el señor Zuluaga, sabiendo que le van a imputar delitos muy graves por corrupción también? ¿Y qué opinan de lo que anuncia Daniel Mendoza sobre este señor Fico Gutiérrez? ¿Se le van a tirar la alcaldía a Medellín a Fico Gutiérrez? ¿Anunciará demandas y se verán en los estrados judiciales como lo anunció Daniel Mendoza que no le tiene miedo a este señor Fico Gutiérrez? Muy amables por ver este video, esperamos que lo compartan mucho, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.